Hola amigos, perdonen por el sonido del micrófono Quise hacer este video para darle detalles acerca de este amplificador clase AB llamado el HoneyBallet que es muy importante que explique el primer procedimiento antes de hacer la primera prueba de encendido que es muy importante, perdonen por el micrófono cuando vayan a ensamblar la placa ahora mismo les voy a mostrar unas imágenes esta es una placa que una persona había hecho a planchado y como pueden ver aquí tiene sus jumpers, los alambres de jumpar eso es muy importante que no se les olvide tiene varios como pueden ver en la placa aquí hay uno, dos, pero yo tengo la ilustración que creé hoy mismo, estaba haciendo unas investigaciones básicamente y yo soy muy curioso porque el programa que yo uso para crear los PDF PDF no es accurate como dicen, no es preciso ya que hace un tiempo atrás, el año pasado yo imprimí una guía de montura para los transistores y aparentemente el tamaño del PCB no era preciso era un poquitín más pequeño, quizá algunos milímetros más pequeño que lo usual lo que hice fue que puse un transistor encima eso fue ayer, le puse un transistor y como pueden ver la distancia de los pads no es la misma tuve que tomar unas medidas extremas y tuve que hoy revisar los PDF ayer yo subí estos que están aquí, pero hoy lo que hice fue que creé unos nuevos PDF con la imagen de blanco y negro pero con un 5% un poquito más grande, eso fue lo que yo hice hoy ahora mismo aquí está la imagen de PDF, como pueden ver es un poquitito más grande como pueden ver de los lados del papel A4, del tamaño A4 es un poquitín más grande eso me estaba preocupando de que haya sido muy pequeño el tamaño de este PCB en particular es 255 milímetros de largo por 110 milímetros de ancho ese es el tamaño actual de este PCB ahora mismo aquí tengo la imagen donde, la que dice Honey Badger Component Guide eso viene siendo la imagen de la guía de componentes y creé una nueva hoy y se ve bastante claro porque yo usé 300 DPI cuando exporté la imagen la imagen se va a ver bien clara, no va a ver nada borroso pueden mirar los componentes que están en el PCB lo hice de esta manera que ahora mismo en la placa original los valores no están puestos en los componentes ahora mismo como pueden ver R29 tiene 680, R28 tiene 2K2 R27 tiene 68 ohmios es un poquito más fácil para montarlo porque solamente se pueden dejar imprimir este papel un papel de esto para dejarse llevar de la guía de componentes que es muy importante así no tiene que estar mirando en la lista de componentes a cada rato lo único que tiene que mirar esta guía de componentes también esta imprimición, bueno este papel van diciendo como vayan cuando vayan a imprimir esta imagen pueden usarlo como guía para los tornillos para con un formón no se como ustedes le dicen con un formón o algo o un clavo con una puntita fina pueden marcar donde están los transistores en la pieza de aluminio pueden darle un cantacito con un martillito para marcar las áreas donde van los tornillos puestos ahora mismo esta tiene tiene 1, 2, bueno tiene 1, 2, 3, 4, 5 puede ser 6, 7, 8 tornillos para sujetarlos en el chasis del amplificador eso es muy importante, hice un vídeo en inglés pero fue demasiado de largo pero ahora lo estoy haciendo en español para ustedes para explicarles antes de proceder vamos a suponer que ustedes tienen ya hicieron la imagen de The Etching le voy a mostrar una imagen de la placa yo la tengo por aquí guardado digo están en el Google vamos a buscarlo Honey Badger Honey Badger Audio Amplifier vamos a buscarlo ahora las imágenes ok esta es la placa que habían hecho en que ellos la hicieron Etching en DIY.com pero ellos como pueden ver ellos son unos profesionales esta es la placa que hicieron oye se ve nítida déjame ver si hay más fotos de esta placa ok quedó súper nítida como pueden ver en esta imagen la placa se ve un poquitito más grande de lo usual un poco más grande por eso fue que yo para explicarle mejor cuando yo transferí la data a QPDF me di de cuenta que era un poquitín más pequeña uno me comentó que usé Primo PDF y lo traté hoy a ver pero Primo PDF me estaba dando problemas porque salía la imagen distorsionada pero hoy usé Primo PDF y salió todo perfectamente como pueden ver la imagen se ve bastante clara bien definida como yo le puse 300 dpi como pueden ver ahí está bastante claro todo bien como se dice que se nota bastante bien bien definido la palabra correcta todo está muy bien definido no hay ningún tipo de de trazo erróneo porque el programa de Primo PDF me estaba dando problemas entonces en cuestión de Spring Layout 6 cuando yo transfería la data siempre pensé que tenía que ponerlo en la escala de 1 a 1 pero aparentemente como los programas no son precisos hay que darle un 5% más que crezca que la placa sea un poquitito más grande posiblemente no sea la manera correcta pero por lo menos una aproximación a eso de lo que estaba hablando como lo que me pasó aquí que ahora mismo esta imagen que ven aquí es de 1 a 1 y como pueden ver no fue preciso tuve que añadirle un 5% más pero creo que no va a haber ningún problema porque recuerden que las patitas de los transitorios son flexibles o ellos se pueden acomodar no hay ningún problema ahí lo importante que esté un tamaño que no sea muy pequeño eso no serviría en el diseño bueno vamos a continuar aquí para explicarles a ustedes los detalles acerca del HoneyBudget yo sé que no es un amplificador nuevo que salió ahora como pueden ver esta es la placa original de la página de DWA.com esta es la 100% original la placa que están vendiendo en el website parece como ha pasado el tiempo como que ya nadie le está haciendo caso a este amplificador para mí está bastante bueno porque provee 150 vatios a 8 ohmios que es bastante bueno para casa yo creo que eso sería más que suficiente para disfrutar música en la casa aquí tengo una imagen de 3D como pueden ver aquí hice una imagen de 3D este PCB de ellos yo lo cloné para uso personal por supuesto no para vender solamente ordené 5 porque yo saqué cálculos matemáticos saqué cálculos y me dije bueno ok yo la puedo hacer en la casa comprar este las placas blancas y hacerle etching hacerlas en la casa pero saqué cuenta y digo para hacer eso para gastar 40 dólares en lo que compro el tinte para el print las placas el material para etching me sale más o menos en 40 dólares y yo digo para que voy a gastar 40 dólares pudiendo ordenarla esta es la imagen esta es la imagen de la placa que yo ordené solamente ordené 5 5 para uso personal y como pueden ver ahí está el nombre mío Juan Antonio Vargas Díaz y esta fue la que yo creé pero este año pues decidí déjame crear los PDF para compartirlo para que ustedes lo vayan a crear para que ustedes la monten por eso fue que yo hice estas imágenes este año ahora mismo esta es la más actualizada como pueden ver está muy bien definida que eso fue lo que me gustó ahora vamos a hablar del tema del ensamblaje primario de este amplificador tienen que empezar primero por la resistencia empiecen por la resistencia primero y entonces hay una resistencia particular antes que nada R36 no la instalen todavía y les voy a explicar más adelante por qué no la instalen R36 todavía no la instalen déjenla en blanco no la instalen todavía más adelante le voy a explicar por qué entonces cuando instalen todas las resistencias menos R36 entonces empiecen a poner todos los jumpers le voy a mostrar una bueno sí yo tengo la imagen aquí aquí está la imagen donde van localizados los puentes o mejor dicho jumpers puentes aquí están se ven en la imagen de pdf bastante claro van a ver una letra J que quiere decir jumper como pueden ver al lado del alambre negro como pueden ver aquí JJJ ahí pone su jumpercito un pedacito de alambre donde ven la letra J muy importante aquí está otro jumpers este yo se lo voy a explicar ya mismo se lo voy a explicar ahora es muy importante aquí hay otro jumper aquí hay otro y este jumper también como pueden ver esta J es como una especie de L va soldado aquí como pueden ver un cantito de alambre lo pueden poner en el fondo o en la parte de arriba en la foto de este caballero como pueden ver él le puso alambre enamelado que fue una buena idea se lo puso así de esta manera ahí se ven los jumpers ilustrados los puestecitos tiene uno aquí otro aquí otro aquí bueno ya no tengo que explicarle tanto de eso ok después que ya le ponen todos los jumpers todas las resistencias menos R36 ya sería el siguiente paso sería ya instalar todos los transistores estos transistores tengo que decirles cuáles son los que van machiados bueno de la manera que el señor Pete mencionó en la página él dijo que solamente machiarlos midiendo de base a de base emisor y que el número sea lo más cercano posible de uno al otro por ejemplo en Q1 y Q2 hay que machiarlos lo mejor posible estos son bien importantes Q1 y Q2 estos dos que están aquí entonces los otros que hay que machiar son este Q8 y Q7 también hay que machiarlos de la misma manera entonces ellos deben estar adheridos asegurados con zip tie una vez hayas machiado los transistores ponlo yo le puse un zip tie y un poquito de pasta térmica por eso es que se ve un poquito de grasa blanca encima eso tengo que limpiarlo con alcohol yo todavía no lo he hecho tienen que asegurarlo térmicamente los dos juntos con un zip tie o una amarrita al igual que estos dos transistores que están aquí como pueden ver lo que les mostré en la ilustración estos que están aquí que viene siendo el Q8 y el Q7 ellos deben estar adheridos térmicamente entonces los transistores Q12 Q11 y Q10 estos que están aquí ellos deben estar adheridos a una un pedacito de aluminio no tan grueso como este parece que el señor se pasó pero no tan grueso como este en la foto del mío yo le puse uno no tan grueso creo que este es de un milímetro si no me equivoco este es un milímetro de grueso en los míos los transistores que yo compré son de plástico no tienen el colector expuesto este por eso que ustedes no ven insulación aquí este esta foto es vieja porque esta foto yo lo que hice fue que quité los tornillos le puse un poquito de pasta térmica en ambos lados lo que pasa es que este tiene tres transistores para que no se pueden ver ilustrados como pueden ver aquí están los otros dos transistores y el del lado de allá esos serían tres transistores como estos son plásticos y el colector no está expuesto pues no le tuve que poner insulación pero le puse pasta térmica lo suficiente para que esa parte del VAS que es muy importante es que otra otra nota ok vamos a continuar aquí hablando del tema de una vez hayan terminado de instalar todos los componentes los los diodos los LED capacitores este que este todo menos esta resistencia van a proceder ahora a ajustar los potencímetros de ajuste que viene siendo este que está aquí es muy importante al igual que el R30 el R7 es parte de el ajuste de CCS para ajustar una corriente más adelante lo voy a explicar pero eso sería muy complicado pero anyway R7 hay que ajustarlo de entre 70 ohmios a 100 ohmios en el mío yo la ajuste a 70 ohmios estaría bien entonces voy a enseñar la simulación que tengo guardada ya esa simulación también yo la subí en el foro si tienen perdón si tienen el multisim 14 la data está guardada aquí bueno el señor fogonazo ya lo subió todo porque yo lo puse aquí pero parece que lo imprimió todo lo puse acá para que esa data esté guardada ahí lo voy a mostrar ahora bueno aquí está vamos a poner voy a abrirlo de aquí de la misma página le pongo save aunque eso ya yo lo tengo guardado en mi computadora pero es para que ustedes ven que funciona este vamos a poner la data de multisim multisim en el escritorio tengo muchas cosas aquí wow paste esto es muy importante sé que ya bueno sé que ya ha pasado el tiempo y creo que no muchas personas están interesados en el proyecto del honey valley pero es bueno tener eso guardado quizá alguien quiera tratarlo y tener un buen amplificador he escuchado muy buenos opiniones acerca de este amplificador el señor Terry dice que lo usa como referencia para probar otros amplificadores imagínate el buen sonido que tiene este amplificador ahora mismo la computadora mía se me frizó no sé por qué lo hizo no sé por qué lo hizo ahí you go eso no es nada eso no es nada eso pasa a veces se me frizó no sé por qué me hace eso anyway yo lo voy a buscar de mi de mi folder de trabajo déjame ver aquí está por aquí está por aquí mira aquí es honey valley ok aquí está la simulación como pueden ver esta es la data que yo les dejé a ustedes aquí están los detalles del amplificador muy importante aquí está vamos a continuar con el ajuste del CCS que es muy importante ajustar el CCS viene siendo R7 de 70 a 100 ohm yo al mío lo ajuste a 70 ohm aquí en la llave de la resistencia variable yo lo puse a 35% lo que hice fue que puse un multímetro con resistencia variable midiendo ohm y aquí me da como pueden ver me da 70 ohm en la simulación entonces el BIAS viene siendo muy importante antes de hacer la primera encendido inicial ok este trim pad espérate aquí parece aparentemente lo moví sin querer pero debe estar a 50% 50% que viene siendo mitad y mitad mitad y mitad esta es de un K eso quiere decir que de un extremo al medio de bueno vamos a poner vamos a mostrarle la imagen este es el otro ajuste del trim pad del trim pad el trim pad tiene que ponerlo mitad y mitad mid point tiene que poner la medida del pad central al pad de arriba tiene que dar 500 ohm y del pad de abajo el del medio hacia abajo tiene que dar 500 ohm más o menos más o menos depende del trim pad si es precisamente un K ese va mitad y mitad entonces la resistencia R30 se lo voy a mostrar ahora R30 tienen que ajustarlo lo van midiendo con el multímetro en escala de ohmios lectura de resistencia ohms y lo ajustan a la resistencia máxima un consejo que les doy yo sé que él lleva uno de 500 ohmios pero yo le pondría uno de un K entonces yo lo ajustaría a 550 ohmios para estar 100% seguro de que no vaya a pasar nada para que no esté over bias no esté sobrecargado el bias no vaya a hacer que vuele los transistores ahora le voy a explicar por qué por qué no instalen la resistencia R36 le voy a explicar por qué en la primera encendido encendido inicial se van a instalar primero una resistencia de test de prueba de 22 ohmios como pueden ver aquí R54 es de 22 ohmios se le instala esta resistencia en paralelo al fusible la 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 función de esa resistencia R54 y R53 son para el primer encendido inicial posiblemente ellos boten un poquito de humo no se preocupen porque solamente son resistencias de sacrificios o no se preocupen por eso le voy a mostrar una imagen de una persona que aparentemente estaba usando ese método para que éste no espera una cosa aquí no aparece la imagen déjame ver si lo consigo ok no este no a ver si lo consigo no lo encuentro pero hay una hay una imagen que se ve una resistencia eh de iniciado déjame ver si lo consigo aquí en en otra parte a ver a ver hay muchas fotos del del honey badger en el website en el net ok da ver si lo consigo por aquí este viene siendo el video mío del honey badger a ver a ver tiene que estar por aquí yo sé que tiene que estar por algún lado aquí parece que lo estaban probando en esta foto pero no veo la resistencia de no se ve muy claro muy definido como pueden ver ahí estas son unas personas que han comprado la placa y la han armado no la encuentro bueno el honey badger viene siendo esto este es el honey badger es que yo no sé por qué le pusieron honey badger a este amplificador eso está raro pero no veo en sí una imagen que muestra esa resistencia ok esta es la placa que hicieron en diy.com la primera placa que ellos probaron para hacer la primera prueba entonces deja ver una cosa oh ok ese es el pdf está bien está bien pero vamos a continuar no le pongan no le pongan los fusibles todavía no entonces estas son las resistencias de de prueba le van a aplicar el voltaje que son aproximadamente 56 voltios usen una bombilla de prueba lo voy a explicar ahora ok una bombilla de prueba este yo les sugiero que usen una bombilla para hacer la primera prueba inicial como pueden ver le ponen una bombilla en serie al al hat que viene siendo el alambre vivo hat y aquí pueden enchufar este el transformador toroidal entonces usen un bombillo de 40 a 50 vatios para hacer la primera test si hay algún error en la placa porque a veces cuando uno está soldando este puede volar un pedacito de soldadura que hay entre medio de la zanja por eso es que es bueno limpiarlo después que uno solde todos los componentes es bueno coger un cepillito con alcohol un cepillo de dientes viejos y le vas pasando en la placa a la parte de abajo y vas quitando mira el sonido de la y vas quitando todos los residuos de la soldadura la pasta esa que sale de la soldadura y lo limpias bien con alcohol para que no haya ningún tipo de residuo ok de la fuente suplidora el señor pitt mencionó de que está pasando un cambio ahora mismo que él mencionó que se recomienda un transformador de por lo menos 500 voltiamperes con dos secundarios de 40 voltios ac eso da aproximadamente después de la rectificación más o menos da unos 56 voltios dc después de la rectificación posiblemente suba un 3 por ciento digo perdón un 5 o un 10 por ciento unos 3 a 5 voltios pero no se preocupen porque en la prueba ya yo lo probé con 60 voltios dc y está bastante bien no hay ningún problema ok ok ya que tienen el bombillo para hacer la primera prueba inicial este ya estamos casi listos para encender la unidad pero les voy a explicar un truco que tiene el señor pitt que es muy importante que ustedes sepan esto este primer procedimiento para ajustar vallas tienen que instalar dos resistencias de 68 ohmios del valor de medio vatio vas a ponerlo en este transistor el emisor q15 de vamos a ponerlo voy a marcarle donde que va conectado va de el emisor lo estoy marcando ahí del emisor a la salida como pueden ver vamos a poner esto solamente eso es un un instrumento de medida pero vamos a poner que esa es la resistencia del emisor de q15 a la salida donde está el pack donde pueden ver lo ilustrado voy a ponerle n para que vean la el trazo solo van a soldar ahí entonces de una vez este soldado de emisor a ese trazo como pueden ver ahí está la ilustración entonces van a soldar otra resistencia de 68 ohmios el mismo valor a medio vatio de vamos a quitar esta aquí en el q14 de del emisor de este transistor a la salida a la salida de de este trazo como pueden ver en esta ilustración como pueden ver ahí que está flasheando ok ya una vez ya tengan eso ya están casi listo para hacer la primera ajuste de bias entonces van a poner el multímetro en escala de DC milivoltios lo van a poner acá en este punto pueden ponerle el negativo aquí pero esta 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 que está acá es la zona PMP yo lo mediría de acá en vez en el test point 2 van a medir de este pad que están aquí este pad que viene siendo el negativo a este que está acá como pueden ver ahí en esta ilustración solamente entonces encienden la unidad recuerden ah espérate perdón perdón muy importante este transistor el el Q13 que es el que está a cargo del circuito del bias tiene que estar adherido al disipador grande con pasta térmica e insulado depende si no si no es plástico porque hay unos que son plásticos y el el colector no está expuesto pero si está expuesto el colector póngale un un insulador una mica de insulación con pasta térmica debe estar bien sujetado al al disipador para que traquee temperatura del disipador recuerden que depende de la temperatura va a cambiar el bias en el circuito es muy importante que este esté bien asegurado estos dos transitorios de los lados el Q15 y el Q14 también deben estar insulados y adheridos al disipador muy importante no se les olvide eso ok ahora podemos continuar entonces ya estamos listos para aplicar potencia al amplificador encendemos la unidad entonces van a ajustar el la resistencia de bias la van a ajustar poco a poco lentamente ponen el multímetro el negativo acá donde dice TP 0 voltios entonces acá van a poner el multímetro en esta resistencia R35 lo ponen en este extremo acá en esta patita de la resistencia y van a ajustarlo hasta que vean 550 milivoltios o .55 voltios básicamente 550 milivoltios entonces en la en la simulación yo hice eso y lo comprobé que sí en verdad eso es lo que da le voy a mostrar aquí vamos a poner voy a quitar el load porque estaba haciendo la prueba para que ustedes vean visualmente muy importante no quiero que vayan a empezar el proyecto sin saber estos detalles ahí está entonces ya le quité la entrada de audio y la carga el load que viene siendo el parlante entonces voy a encender la simulación para que ustedes vean ahora mismo yo tengo el multímetro midiendo eh la salida del bias bueno déjame cerrar este que está aquí la salida de bias de bias ok mira yo lo puse aquí como pueden ver esta es la resistencia R35 el voltaje en milivoltios debe ser unos alguien me dio un poquito más alto porque estaba amplificando algo ok vamos a encender la simulación para que ustedes vean ahí tengo aproximadamente 542 milivoltios está bien no tiene que ser tan preciso pero por lo menos que está en 550 milivoltios más o menos ahí el bias yo lo veo bajito parece que aparentemente lo había movido sin querer debería tener un poquito más del bias déjame ver una cosa en el test point dice 10 se supone que aquí en el test point debería tener por lo menos este 20 20 milivoltios aparentemente fue que lo ajuste ayer porque debería tener un poquito más de bias debería tener por lo menos unos 20 milivoltios recuerden que esto también es una simulación eso posiblemente no esté dando la información precisa precisa voy a ajustarlo a ver una cosa vamos a ver si ok si ahí está aumentando será que yo cambié el voltaje del ccs tuvo que haber sido eso si el ccs porque yo ok yo me estoy dejando llevar por las instrucciones del pdf de de dy.com pero yo lo había ajustado a un número diferente y pude ajustar el bias un poquito más de más precisión pero eso depende de del ensamblaje real eso depende porque esto también tiene que ver con el ajuste del bias el ccs ahora mismo está ajustado 70 ohms pero está bien no quiero que se confundan no quiero que se confundan mucho básicamente son los puntos de medida van a poner el multímetro el polo negativo del multímetro acá donde está el negativo de la fuente suplidora y entonces van midiendo van ajustando el bias hasta que vean aquí los primeros milivoltios .55 milivoltios o 550 milivoltios entonces aquí también pueden medir donde dice RB34 ahí van a medir también en este extremo de la patita como pueden ver aquí voy a marcársela en esta patita que está ahí de esta resistencia van a medir aparente más o menos .55 o 550 milivoltios una vez ven ese ajuste que está todo bien está todo en orden eso es lo que están viendo en el multímetro eso quiere decir que el amplificador está en orden y ya estaría listo para el segundo paso para finalizar el ajuste del bias yo les aconsejaría que ya pueden empezar a instalar la resistencia R36 R36 y todos los transistores de potencia que están aquí como el Q el Q19 el Q20 el Q21 Q18 Q17 y el Q16 eso ya está listo para instalarse por supuesto con mica insuladora y pasta térmica en el aluminio en el adapter de aluminio entonces ya pueden ponerlo fusible y encender la unidad hacer los ajustes pequeños vamos a poner tienen que ajustarlo de entre 20 a 25 milivoltios yo le ajustaría 25 milivoltios en el ajuste del test point que viene siendo este viene lo estoy haciendo al revés ahora me di de cuenta si este es el rail positivo este es el test point 2 y el de abajo es el test point 1 si ahora le busque la lógica porque ahora mismo si el rail el rail negativo está ilustrado aquí se lo voy a mostrar ahora este es el rail el negativo viene siendo este ahora no me lo está cogiendo ok vamos a ver este es el rail negativo eso se quiere decir oh si lo estaba haciendo bien como quiera no 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 perdonen muchachos perdonen lo estaba haciendo bien no si lo estaba haciendo bien entonces no perdón 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 si este es el rail positivo que viene siendo este que de acá este es el rail positivo positive no eso no chicos ok este es el rail positivo y dice test point 2 si 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 este de arriba es el test point 2 ahora está clarificado test point 2 es este de acá pero funciona en cualquiera en cualquiera de los dos pero es bueno clarificar estas cosas para ir a la segura en el test point 2 debe haber por lo menos unos entre 20 a 25 milivoltios después que hagan ese ajuste esperen unos minutos por lo menos unos 10 o 15 minutos en lo que la temperatura este se estabilice de alguna vez haya pasado unos 10 o 15 minutos entonces reajusten si ven algún cambio si ha subido o ha bajado un poquito una vez terminen el ajuste del bias que ya está todo terminado ya sería el último ajuste que viene siendo el offset ahora mismo van midiendo el offset aquí está este este potensímetro que está acá el R17 ese es el que controla el offset de la salida entonces van a poner el multímetro en escala de DC ponen el negativo acá del multímetro y el positivo lo van a poner en la salida que viene siendo esta que está aquí esta es la salida del amplificador esta es la salida y van midiendo y que tenga un voltaje lo más menor posible si es entre unos 3 a 5 quizás hasta 15 milivoltios máximo estaría perfecto pero mientras más bajo el número mejor se traten de ajustarlo que el offset quede a un número menor lo menor posible y una vez ya hayan terminado todos los ajustes ya está listo para para colocarse el para delante y escuchar música y bueno esto es todo amigos espero que les haya gustado este video les explique todo lo mejor posible ahora que me recordé muy importante a mí se me había olvidado ese detalle muy importante se me pasó este video ese detalle ok esto que ven aquí que es un diodo pueden usar dos opciones o pueden usar una resistencia aquí donde ven este este diodo de 12 voltios pueden usar una resistencia de 22k o un diodo de 12 voltios o uno de 15 voltios a mí se me ha olvidado eso perdonen muchachos a mí se me ha olvidado entonces si aquí en este diodo voy a poner voy a marcar de donde a donde para que ahí está de ahí de donde a donde so si van a usar el diodo no olviden setear este jumper como pueden ver aquí de c a z le ponen un pedacito de alambre ahora si no tienen el diodo disponible o solamente quieren usar la opción de la resistencia de 22k le pueden colocar una resistencia aquí de 22k y van a setear el jumper de c perdón de c a r le ponen un pedacito de alambre tal y como en una imagen que ahora me estaba fijando en la en el proyecto de este caballero se ve ilustrado claramente que él seleccionó la resistencia de 22k y acá él le puso la opción cr pero que no se ve muy bien está un poquito fañoso no se ve claro como pueden ver aquí cr ok esta placa es diferente porque esta es una versión 2.2 pero esta que le estoy dando a ustedes para para donarlo bueno si nos va a compartir la data esta es la 2.4 yo estuve un tiempo estudiándolo y mirando y perdón por el micrófono y logré crear un clon casi casi bueno se puede decir casi bien no puedo decir perfecto porque no nada es perfecto en la vida bueno me quedé sin aire pues eso es todo amigos espero que les haya gustado el vídeo y cualquier alguna pregunta acerca de este amplificador me pueden preguntar no hay ningún problema yo voy a estar pendiente si alguien lo quiere crear por favor por favor tómense su tiempo esto no hay ningún tipo de apuro otro pequeñito detalle antes de cortar esta resistencia era un valor R24 era un valor diferente pero el señor Pitt recomendó cambiarla para que el amplificador no sea tan demasiado preciso ahora mismo en la lista de de componentes les voy a mostrar a ustedes a ver la lista de componentes a ver si está aquí yo había bajado el las instrucciones de doi.com están aquí y aquí aparece la lista de de componentes que es R24 como pueden ver oh está bien R24 es 820 aquí está R24 es 820 que raro parece que lo había actualizado más adelante en la lista de componentes está extraño eso si está bastante extraño ok anyway eso estaba bastante bien bueno eso es todo amigos que pasen un buen día dale like a este vídeo suscríbanse a mi canal por favor y bueno que pasen un buen día y ya me quedé sin aire